Hola amigos, este vídeo está dedicado a un momento para mí y creo para la persona también a la que voy a citar, pues verdaderamente emotivo. Hace menos de un mes coincidí en un estudio de grabación para un tema que seguro que en los próximos meses va a ser verdaderamente interesante para todos los que vivisteis aquella época de los años 60 y comienzos de los 70, coincidí, repito, con una persona entrañable. Os hablo de hace aproximadamente unos 54 años, entonces yo tenía esos 14 años en los que me iniciaba en la música con mi grupo, los drinks, y teníamos una invitación de unas chicas para actuar en un fin de curso y queríamos ser los más chulos, ¿verdad? de esa actuación. Como no teníamos la instrumentación así adecuada, pues nos fuimos a ver al local donde ensayaban a los bombines. Eran entonces pues del orden de unos tres años mayores que nosotros, pero claro, esos tres años se notaban una barbaridad. Nos recibieron de una manera espléndida, cariñosísima. Recuerdo a José Antonio Rodríguez como, en fin, alguien verdaderamente entrañable. Que no solo nos prestó la instrumentación, ¿verdad? Mejor para ir a aquel fin de curso, sino que además nos enseñó en su Fender Stratocaster, nos enseñó una serie de acordes chulísimos, ¿verdad? Para lucirnos, ¿verdad? En aquel acto. Desde entonces, pues pensé en hacer con toda humildad una pequeña canción original. Te la dedico porque creo que la ocasión merece la pena. Lo he hecho con los medios en los que he podido, acompañándome de mis buenos amigos de Banhub online. Y aquí la tienes para que sirva, ¿verdad? De conmemoración, ¿verdad? De este encuentro y para que sigamos en contacto. Un abrazo muy fuerte, amigo mío. Un abrazo muy fuerte, amigo mío. Y ahora ya no te he tocado comprobar Si fue así lo que viví Pero sí que es verdad que recordar Todo aquello me hace feliz Esa es libertad Déjala así para nada de cambiar Era mi corazón y visión Ahora solo fue correr por mal Los buenos momentos es verdad Si fue así lo que viví Pero sí que es verdad que recordar Todo aquello me hace feliz Esa es mi verdad Déjala así para nada de cambiar 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 Déjala así para nada de cambiar